El eco de tu voz El eco de tu voz El eco de tu voz Que no me deja reponer Pues lo que dejo de querer Y tú no quieres nada, nada Todo este tiempo Y no logro callar Este eco de tu voz Me llega a torturar Con el eco de tu voz Quedó dentro de mí Me matraco el corazón Porque me recuerda a ti Es el eco de tu voz Que renace mi sentir Dame tu presión Que con ti llorar te di Cuando me amas sin querer Me haces llorar Con el eco de tu voz No te puedo olvidar Me aturde el eco de tu voz Como una burla mi dolor Me aturde el eco de tu voz Que no me deja reponer Pues lo que dejo de querer Y tú no quieres nada, nada Con este tiempo Y no logro callar Este eco de tu voz Me llega a torturar